Hoy es viernes 24 de mayo de 24, si tenemos mascotas, vamos a caminar con ellas, con la familia, otras montando en bicicleta. Hoy viernes 24 de mayo de 24, iniciamos pues nuestros ejercicios porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo, existen estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas salvables. Montemos en bicicleta, caminemos, trotemos, hagamos ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Cinco, diez, quince, veinte minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Reiteramos, hoy es viernes 24 de mayo de 24, estamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Si tenemos mascotas, salgamos a caminar, a tratar, caminemos, trotemos, montemos, vengamos a los parques y hagamos ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Cinco, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, media hora. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos, hagamos ejercicio. Hoy es viernes 24 de mayo de 24, ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Desde el parque de Venezuela, como la gente más conocida como la Montaña Mágica de Silvora. Gracias. Gracias.